El Valle de Luz El Valle de Luz El Valle de Luz Calidad todo el tiempo Los veganos son muy buenos, todo Todo con alegría ¿Sabes? Domingo 18 de octubre a las 10 de la mañana Cuarta carrera del Gran Premio Malboro de Motocross Con la participación de Guadalupe, Cuba, Martinica, Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana Cuarta carrera del Gran Premio Malboro de Motocross En la pista internacional Malboro de la Barranquita, Santiago Síguenos Ofrecemos a ustedes amigos la cuarta parte de la frase de hoy viernes Casi casi completando las frases de toda la semana Con la cuarta parte de la frase de hoy viernes Gracias al concurso Resuelve tu vida con Colgate, Ajax, Palmolive y Fab Y dice Se llama Se llama Ya la tienen La cuarta y penúltima parte de la frase de hoy viernes Gracias al concurso Resuelve tu vida con Colgate, Ajax, Palmolive y Fab Quédense con nosotros Primero con un edificio de cuatro apartamentos Después una casa totalmente equipada y un carro Y ahora, superando todas las expectativas para un solo ganador Una casa completamente abueblada, lista para vivir en ella Hyundai, Ajax y Caray full de extras Y 10.000 pesos mensuales hasta diciembre del año 2000 No lo puedo creer, no lo puedo creer Pero esto no se queda aquí, eh Apunta Un lechoncito asado para estas navidades Y para todas tus navidades hasta el 2000 La matrícula y el material educativo para los estudios de tu hijo Desde el próximo curso hasta el 2000 Tremendo premio Una orden de compra de 2.000 pesos mensuales para el supermercado Hasta diciembre del año 2000 Eso es mucho dinero, señores Una pasola y 20 galones de gasolina mensuales hasta diciembre del 2000 Y hay más premios, todos hasta el 2000 Participa depositando tus empaques y etiquetas de Colgate, Ajax, Palmolive y Fab Con tu nombre, cédula y dirección en las urnas habilitadas y... Resuelve tu vida con Colgate, Ajax, Palmolive y Fab No lo puedo creer, no lo puedo creer Cuando el motor responde justo al más leve toque de ignición y la manejabilidad es perfecta Cuando las bujías no tienen rastros de sucio residual ni el motor tampoco Cuando la combustión de la gasolina es la que menos afecta al medio ambiente Y la limpieza interna y duración del motor son evidentes Cuando el octanaje es el más alto y la gasolina da más, muchos más kilómetros por galón Y es azul como el limpio cielo azul Esa gasolina tiene que ser y es fórmula Shell sin plomo La única gasolina sin plomo en la República Dominicana Shell es más Los tiempos modernos adquieren que una se convierta en una mujer práctica Ganando, al seleccionar un lugar donde podamos encontrar todo lo que estamos buscando Mi opción es la Super Farmacia Vivian Modaldía y accesorios modernos Para caballeros ropa de temporada Bronze, cristalería, cuadros y como detalle final un exquisito perfume Super Farmacia Vivian Algo diferente La opción que me hace sentir bien como ser humano y como mujer Una tienda más que completa para ti tu hogar Y toda la familia Y es la reina de los cosméticos Tanto Domingo y Santiago El hogar es el lugar donde estás y recibes amor Es el rincón más importante del mundo porque es tuyo Píntalo con amor En calidad y color Popular Es la mejor De la República Dominicana San Cristóbal Ciudad de paisajes hermosos y balnearios exquisitos Recibe este Domingo 18 en un lugar paradisíaco A las más internacionales del merengue Las monumentales chicas del can Sí, ven para acá Que en la toma es que vamos a bailar Con las chicas del can Tremendo pasadilla bailable este Domingo 18 En la toma de San Cristóbal Un lugar donde también puedes venir con tu familia Domingo 18, 2 de la tarde Las chicas del can La toma de San Cristóbal El vuelo para allá Eso también Silencio, silencio 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 Llámame la policía